Un periódico haitiano, digamos el principal, Lenúvelist, está dictándole al presidente Abinader, le está dando pistas de por dónde vendrían las acciones a nivel de diplomacia de este gobierno haitiano que está instalado ahí. Una junta, lo que sea, una vaina rara que está liderada por Gary Connell, que funge de primer ministro y que ese señor es un empleado de los Clinton y de su fundación. Es un hombre, un burócrata de los Clinton. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones y en otras plataformas. Pues el gobierno dominicano tiene que estar conteste con lo que escribió este periódico el pasado 23 de agosto. ¿Qué ocurrió ese día, el 23 de agosto, el viernes 23? Bueno, el primer ministro visitó el controversial canal de riego haitiano, el que nos produjo esa disputa que llevó a sanciones del gobierno dominicano hacia Haití, entre ellas limitar, o digamos limitar, sí, los vuelos comerciales entre Haití y República Dominicana. Las dos naciones han vendido una narrativa errada de que se cerró el espacio aéreo. No se cerró ningún maldito espacio aéreo. Lo que se hizo fue limitar los vuelos comerciales, pero vuelos de ayudas humanitarias que llegan diariamente a Haití, que es uno de los países del mundo con mayor número de ONGs, vuelos diplomáticos, todo ese tipo de cosas. Hay una línea aérea haitiana que usa nuestro suelo, hace escala en otros países y usa nuestro espacio aéreo. Entonces, eso es un eufemismo, un eufemismo y una retórica que usa nuestro gobierno para pescar de incautos, usarnos de incautos a los dominicanos, con los que tienen ese fervor patriótico muchas veces en altos decibeles. Pues el periódico Le Nouvellis habla sobre la visita de él a este canal y también, de hecho, aprovechan para tirar su venenito. Dice que si República Dominicana y Haití en los próximos días se acercarán o se alejarán, como diciendo, mira, se va a cumplir un año de la controversia que se armó con la construcción del canal, entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado si te acercas a el gobierno del presidente Luis Abinader. Le dice, uno de los errores graves de Ariel Henry fue tener la soflama, la retórica fuerte, de una, ¿verdad?, de una defensa de la nacionalidad haitiana y de la construcción de este canal, pero en la práctica, dice el periódico Le Nouvellis y este, su columnista principal, digamos, el editor en jefe del mismo, dicen que, no, espérate un momento, cuidado si te acercas, no cometas el mismo error de Ariel Henry. O sea, mantén una posición conflictiva, que tu diplomacia haga eso. Por ejemplo, el 16 de agosto, ¿no?, donde el gobierno dominicano los invita y ellos se dan el lujo de hacernos el desaire. Un error grave de nuestra diplomacia, sabiendo lo que hay, sabiendo cómo se maneja. Bueno, lo otro que dicen es algo que me parece que no es cosa menor, para nada. Hablan de que hay una relación desigual en el comercio de Haití y República Dominicana, que nosotros tenemos una, es una relación muy desigual, es una ley, se impone la ley del más fuerte, dice, así mismo, déjeme ver el nombre del periodista, porque lo había anotado, pero realmente lo olvidé. Él se llama Franz Duval, que es un periodista muy importante allá, tiene otro medio, tiene una revista, me parece, un semanario. Franz Duval. Franz Duval, entonces, dice que, espérate un momento, hay una relación desigual del más fuerte y de la frontera de República Dominicana hacia Haití, no al revés, dice él, entra de todo, habló de armas y municiones. Claro, es verdad, por nuestra frontera y desde República Dominicana hacia Haití, pasan armas, pasan municiones de forma ilegal y pueden pasar otras cosas, pero de Haití hacia acá también, mi estimado Franz Duval, pasa mucho también. Y puede que, en ese sentido, en cargamentos ilegales y por, digamos, obvias e intencionadas, e intencionado ejercicio de, verdad, de hacerse el loco de nuestras autoridades fronterizas, pues pasen más cosas, probablemente sea así, porque si nosotros tenemos por lo menos un ensayo, un mamotreto de control, ustedes no tienen nada, literalmente no tienen nada. Pero bueno, eso es lo que está vendiendo la retórica Franz Duval y es lo que conviene, lo que él entiende que le conviene al gobierno haitiano. Tener una imagen, una postura de enfrentamiento con República Dominicana. Se va a cumplir un año del tema del canal, es ya para ellos una fecha importante. Oigan esto, ¿eh? Si el principal periódico está diciendo eso, de que se va a cumplir un año de esta construcción, este tema para ellos tiene ribetes patrióticos, tiene ribetes de importancia, casi por lo que yo veo aquí, y se escribe en el principal periódico haitiano, repito, el el Nubelist, tiene ribetes casi de fiesta patriótica. Entonces, ya el presidente Luis Abinader, ya el canciller Roberto Álvarez, deben dejarse de paños tibios y de hablar de nueva vez lo trilladísimo que resulta, resulta a él, ah, que Haití no tiene quien le defienda, bla, bla, bla. No, ya no es eso, no es eso. Haití ya le está, ya el día de aquí, señores, le están dando qué es lo que va a pasar ahora. En esa asamblea de la ONU que comienza en septiembre, ya ustedes saben más o menos por dónde vienen los tiros, ¿eh? Ya no es, y que qué abogar por Haití, no, no, no. Usted lo que tiene que hacer ahora es ver cómo va a replegarse, o replegarse no, cómo va a responder a este ataque, o cómo, quizás sería la primera vez, cómo el gobierno dominicano va a preparar una ofensiva hacia Haití, diplomática, por supuesto, ¿eh? Diplomática. Una ofensiva diplomática, donde pueda dejarlos retratados. Y quizás a esos empresarios haitianos, que muchos de ellos viven en República Dominicana, muchos de ellos se alimentan de ese desastre que tiene Haití. Quizás República Dominicana, que tiene una balanza comercial, y a esto yo sé que hay muchos empresarios dominicanos que no le suena bien. Ahora, si un presidente quiere hacer las cosas bien, pues yo creo que debería adelantarse, algo que no esperaría Haití. Vamos a exigirle a Haití, vamos a hablar, a exigirle a Haití un tratado de comercio. ¿Por qué no hacemos eso? Si ellos nos están chantajeando con que nosotros le vendemos todo, y ellos no nos venden nada, pues vamos a hacer un tratado comercial. Total, la balanza comercial de nosotros está 97 a 3. Es 97 a 3, señores. O sea, ellos nos venden un 3%, y nosotros de lo que le vendemos, le vendemos un 97, o sea, le vendemos un 97 a ellos. Es un abuso, donde quiera que usted lo mire. En gran medida es responsabilidad de los gobiernos haitianos, no tienen Estado, tienen un desorden, no hay con quién negociar. Yo sé todo eso, pero nosotros podemos, de repente, empezar a exigir, sí, vamos a hablar, vamos a hacer un tratado comercial, de verdad, con todas las de la ley. Vamos a empezar a regular verdaderamente la mano de obra haitiana en República Dominicana. Vamos a empezar a ajustar, a hacer las cosas por primera vez como deben, como deben ser, hablar con el ministro de Agricultura, por ejemplo, que usa mucha mano de obra haitiana. Es decir, espérate, mira, vamos a empezar a regular esto. Ya no podemos justificarlo más. Vamos a empezar, vamos a empezar, usted, gobierno dominicano, empiece a exigirle a estos empresarios que lo usan, esa mano de obra masiva haitiana, a, bueno, vamos a incentivar a los dominicanos y a ofrecerle sueldos atractivos. Vamos a ofrecerle una vida digna. Hagan un proyecto modelo ahí de algunas construcciones y que tengan dominicanos y que se les dé una vida digna, viviendas justas, que se le empiece a pagar como es, para que usted vea cómo verá dominicanos enganchándose ahí. Porque el dominicano no es malo. El dominicano muchas veces está haciendo nada porque no tiene ningún tipo de incentivo. Y usan esta mano de obra haitiana, barata, para explotar los empresarios. El presidente tiene que mirar para dónde van estos tiros. Para ellos esto es importante. Y nosotros vimos, nosotros hemos estado observando que lo que hizo el presidente Abinader con ese tema del canal haitiano, esa medida apresurada de cerrar la frontera, no digo que no había que cerrarla, pero yo creo que de manera escalonada debió hacerse, debió planificarse más, no castigar a nuestros productores, sobre todo productores locales. O sea, usted debió planificar eso, pero no, para ganar puntos a nivel electoral, porque venían las elecciones, en un año, poco menos de un año faltaba para las elecciones, cerrar la frontera tenía un efecto, un efecto importante para usted, de triunfo, de imagen, que defiende la patria. Pero ya eso se fue. Y ahora este tema del canal no se habla, eso no le importa a nadie. A ellos sí. Para ellos va a ser un símbolo, va a seguir siendo la lucha. Y prepárense que para la asamblea que viene en septiembre de la ONU, los cañones van enfilados hacia nosotros. Ya dice Franz Duvall, ese periodista, que, y le sugiere al primer ministro, no se reúna con los dominicanos. O sea, él aboga, y este periódico, el principal de Haití, aboga por seguir peleando, por seguir peleando. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como se deben. Tenemos que hablarle al pueblo como adulto, dejar la mierdería, hablar como adulto al pueblo, seguir accionando, investigar, auscultar a fondo qué es lo que hacen los 400 mavosos aquí. ¿Cuántas células de ellos están regadas? Mira lo que pasó también, el mismo 23 de agosto, por cierto, que la noticia se dio a conocer, desmantelaron una banda de ciudadanos haitianos en Santiago que se dedicaban a asaltar camioneros y se vestían ellos de agentes. ¿Y quién encabezaba la banda? Oh, un miembro de los 400 mavosos. Y la mujer, la pareja de este señor, una dominico haitiana. Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que investigar, las tienen que trabajar. Pero a fondo, a fondo, no puede ser que un medio de comunicación, no puede ser que un periódico por ahí, pues, traiga estos temas sensitivos, saque la cosa primero y después ustedes accionan. No. Ya le está diciendo este periódico, señores, por dónde van los tiros, por dónde va la cosa, qué es lo que va a pasar de parte de Haití en la asamblea de la ONU, cómo Nueva Vez se va a victimizar, cómo va a usar este tema del canal. Probablemente usted va a ver en las redes de influencers haitianos o de origen haitiano que viven en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Acciones, hablando de ese tema, campañas, hablando de los explotadores que somos, de los esclavistas que somos, todo ese tipo de vaina. ¿Y qué va a hacer el gobierno dominicano ante eso? Vamos a ponerle las pilas y dejemos el maldito discurso ese de abogar por Haití, que la solución haitiana. No, mi hermano. Nosotros tenemos responsabilidad en la solución haitiana. ¿Y cómo? Defendiendo nuestras fronteras, regularizando, regulando, regulando cada vez más a los ciudadanos haitianos y, maquiavélicamente, ejercer la ley del más fuerte para influir en Haití. Porque eso yo también lo creo. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y comentar, por supuesto. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.